Mi campo teórico tiene que ver con la seguridad del sistema de información y lo que pretendía señalar tiene que ver con cuáles son los límites teóricos posibles a cualquier sistema de intermediación que se use para votar. Los límites teóricos son más o menos bien conocidos y en realidad, más allá del ejercicio intelectual que supone hallar los límites teóricos, esto tiene consecuencias prácticas, cuando uno puede determinar que en teoría algo es posible, eso no significa necesariamente que sea realizable en la práctica, pero tenemos cuando menos la esperanza, una especie de esperanza tecnológica que dice algún día tal vez podamos hacerlo. Ahora, cuando el resultado teórico te dice que algo no es posible, por más que nos rompamos el alma intentando encontrar una solución práctica, sabemos que cualquier solución práctica no va a atacar el problema. Entonces, algunas de las cosas que sabemos sobre los sistemas electorales en general nos dicen, por ejemplo, que es imposible garantizar al mismo tiempo la integridad del sistema de votación, la confidencialidad del proceso, es decir, lo que en términos más técnicos llamamos la disociación irreversible entre el votante y su voto, y la auditabilidad de todo el proceso. Entonces, esto no significa que no sea posible diseñar un sistema de voto electrónico, lo que significa es que no es posible diseñar uno que cumpla simultáneamente las tres condiciones. Ahí es donde entra la faz política, es decir, decidir si hay alguna de estas condiciones fundamentales que querramos sacrificar, y si lo decidimos en una sociedad, bien. Hay dos cantones suizos que hace 600 años votan levantando la mano, no existe el secreto, y es posible porque así lo decidieron los ciudadanos de esos cantones, pero en todo caso, sabemos que existe ese límite teórico. Existen otros límites teóricos que tienen que ver con la seguridad de los sistemas de información, como la existencia de una condición que no puede ser probada respecto de las afirmaciones o predicadas de seguridad. Esto es, yo puedo decir que en cualquier sistema, sea de voto o cualquier otra cosa, una condición de seguridad es necesaria, pero nunca puedo probar que es suficiente. Es decir, eso ya de por sí me permite afirmar que no hay sistemas seguros en la teoría y en la práctica sabemos hace rato que no los hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!